La Tierra Salvaje, Centro de Cosecha Craconeano, Campo 8 Algo raro sucede con el portal, y sujetos extraños lo atraviesan, con armaduras y armas. Creen que es Kansas, pero no se parece mucho a Kansas, y él lo sabría, una vez se metió en un problema en Kansas. Una de las mutantes aclara que ese lugar no es Kansas, es Cracoa, y están en la tierra salvaje, allí donde cultivan flores. Quieren saber si ellos son mutantes nuevos en la isla. Y es que ellos son nuevos, sí, pero mutantes no, y si importa el tiempo, atacan a los mutantes. Mentalidad de crecimiento. Mutantes alrededor del mundo están acudiendo en masa a la isla nación de Cracoa, para formar parte de la primera sociedad de mutantes. Pero, una nueva nación, significa, nuevas amenazas. Cracoa, en el consejo reservado. Todos se han reunido, y Emma quiere saber qué ha pasado ahora. Magneto explica que algo es realmente inesperado, y espera que todos tomen asiento. Scott conoce esa mirada de Jim. Quiere saber si se encuentra bien. Huele humo, y podría asumir que es fuego. Jim sabe que sí. Van a tener que enviarlo fuera. No pueden acceder a la tierra salvaje. Algo malo le pasa a Cracoa. Scott está de acuerdo. Entonces, es algo bueno que haya sido entrenado para corregir errores. No debe preocuparse. Él se ocupará de ello. Tras eso, Emma y Jim comienzan una conversación extraña. Jim cree que Emma fue muy amable por pasar por allí. Emma la ha escuchado, con el viento, y ni un cabello fuera de lugar. Jim tiene que decirlo, pero le encantan esos zapatos. Emma lo agradece, se los prestaría, pero cree que son un par de tallas más pequeños. Jim cree que Emma es muy amable de su parte, pero no le gusta mucho pedir cosas prestadas. Eso es más propio de Emma. Emma echa a reír, se lo merece, y quiere saber si pueden ir a tomar algo más tarde. Jim está de acuerdo, pero Emma pagará. Y es que Emma siempre lo hace. Y ahora que están todos allí, quiere que alguien le explique por qué tiene ese dolor de cabeza. Cracoa está gritando. El portal de entrada a Tierra Salvaje no responde. La presunta confiscación forzada de un portal craconiano ha causado a la propia Cracoa una increíble incomodidad, lo que ha dado lugar a varios disturbios inesperados y anormales en la isla. La vida salvaje craconiana se ha vuelto más agresiva, después de un periodo de más de un mes sin que se hayan reportado incidentes con la fauna de la isla. Se han producido 6 en la última hora. Indetectable para la mayoría de los mutantes, Black Tom Cassidy ha notado una disminución en la masa de la isla. Bestia ha confirmado esto, y ha notado una disminución de 0.0001%, o aproximadamente 158 pies cuadrados. Finalmente, todos los telépatas dentro de la manifestación localizada de la isla están experimentando actualmente un nivel creciente de asalto consumo psíquico. Se ha encomendado a un equipo de acción la tarea de descubrir lo que ha ocurrido en el portal y, si es posible, restablecer su conexión con Cracoa. Alimentar a la isla. Como la mayoría sabe, Cracoa se alimenta de la energía psíquica de los mutantes, cuando la isla está en su máximo crecimiento y no en la versión invernal del estado pre-nación contractual. Cracoa necesita consumir dos mutantes al año para mantener un ambiente estable. Sin embargo, la población actual de Cracoa significa que solo se necesita una cantidad mínima de energía psíquica de cada ciudadano para mantener la salud de la isla, algo que cada mutante está dispuesto a dar. Existen protocolos agresivos para asegurar que Cracoa no exceda su mínimo de atracción psíquica. A dos mutantes que comparten limitaciones similares a las de la isla, mutantes que se alimentan de mutantes, Selene y Emplate, se les ha encomendado la tarea de observar los niveles de agotamiento psíquico entre la población mutante de la isla. Se usan protocolos similares para ellas dos también. Los dos últimos mutantes han sido atrapados. Creen que ellos podrían haber sido los mutantes pacíficos, sus retoños, ya que todo lo que ven es blando, blando, blando. Dado eso, habrían pensado que los mutantes tendrían una seguridad un poco más sólida. Edith no ha escuchado bien, pero sabe que no tiene seguro social. Augusta aclara que dijo seguridad sólida, no seguridad social. Y quiere que Edith se quite la máscara, ya que con eso no puede oír. Opal cree que no habrá mucha diferencia, ya que tampoco puede oír una palabra con D sin ella. Edith se quita la máscara y pide a Opal que le dé unos cigarrillos. Pero el doctor fue muy claro en eso, no más cigarrillos. Así que ahora Opal está masticando ese chicle y tampoco puede decir que le guste mucho. Y además no sabe por qué Edith sacó ese tema. Lily sabe que lo hizo porque no tiene un buen hueso en su huesudo cuerpito. Y todos saben que Edith tiene seguro social, pues lo usó en su último cheque para mejorar su habilidad para la jardinería. Así que Edith debe saber que el buen dios la oye mentir. Edith aclara que no está mintiendo. Y es que ella solo puede reclamar los beneficios de una persona. Y como su Walter había pagado más, sus cheques del seguro social eran más grandes. Así que ella se quedó con los de él. Hay una diferencia y está agradecida por ello. El buen Walter, el hombre hizo las cosas bien. Augusta le hace recordar que él la dejó por una mujer más joven. Edith sabe que sí, pero él murió en un accidente de coche antes de presentar los papeles del divorcio. Dejó a su ramera con nada más que una factura por el funeral. Luego se vistió de amarillo en el servicio. Se sentó en la primera fila y se partió la palabra con C de tanto reír. Y aclara Opal que la palabra con C significa culo. Así que todas esas señoritas deben tragarse eso. Y mientras tanto, deben recoger unas flores. En el desierto. Emma quiere saber exactamente cómo es que funciona eso. Cyclops explica que todavía pueden acceder a cualquiera de los otros portales, pero no al portal específico de la tierra salvaje. No solo está funcionando correctamente, sino que cuanto más tiempo esté funcionando mal, más parece que Krakoa está sufriendo. Emma recuerda que cinco minutos después de la reunión del concilio, Jean, Paris y ella estaban listos para resolverlo sin importar qué. Ojalá tuvieran al joven Douglas cerca para traducir. Cyclops recuerda que esa también es culpa suya. Tendrán que pensar en algo o el pobre chico no volverá a tener vacaciones. El rey negro interrumpe. Quiere saber cómo es que viajar a Australia los acerca más a la tierra salvaje. Scott sabe que en realidad están más cerca, pero necesitan un camino rápido. Y Magic también está fuera del planeta. Así que van a tomar otro aventón. En la tierra salvaje, las intrusas han visto llegar a los mutantes. Y creen que más compañía es encantador. Emma puede verlas y piensa que han sido invadidos por octogenarias. Eso es inesperado. Scott sabe que esas señoritas han causado un poco de escándalo. Y la gente está molesta. Se pregunta si podrían presentarse. Augusta aclara que son de la hordicultura. El rey negro cree que escuchó zorricultura. Lily lo aclara. Es hordicultura. Y es que nadie allí quiere saber todo lo que Augusta estuvo haciendo como zorra en Kansas. Augusta aclara que le gustan los hombres casados y tomar sus cosas. No es su culpa que a veces mueran en accidentes de coche. Lily cree que ya que están hablando de mujeres desagradables, la que tienen al frente parece una fulana. Opal sabe que sí. Se viste como una palabra con Z y con un serio problema en la palabra con P. Esa chica tiene que lavarse. Scott y Cho no dicen nada y Emma queda sorprendida. No peleará con ancianas. Y sus mentes están protegidas de alguna manera. Pide a Scott que si pudiera golpear a esas señoritas más fuerte de lo normal, solo haría que lo amara más. En ese momento Cho interrumpe. Y es que en realidad, si no les importa, quiere que se lo dejen. Y se presenta ante las mujeres de hordicultura. Él es Sebastián Cho. Él es el rey negro de la Hellfire Trading Company, quien resulta ser el titular de los derechos del producto con el que tan claramente planean huir. Ahora, él no es un mojigato, ni un hombre impráctico. Y, entre ellos, a lo largo de los años, también se la ha conocido por robar objetos preciosos, como las flores que llevan en las manos e incluso flores como ellas, por sus propias razones egoístas y relacionadas con las entrañas. Porque todos son egoístas. Así que, seguramente, en el espíritu de enriquecimiento personal y la adquisición de todas las cosas que desean, pueden llegar a algún tipo de acuerdo. Ellas obtienen lo que quieren, algunos de sus productos sin el estigma del robo. Y ellos obtendrían lo que esperan. El cual es un entendimiento de cómo han comprometido lo que creen que es un sistema cerrado de tránsito. Sí, existe la complicación de ¿podemos confiar en los unos de los otros? Especialmente cuando la formación de su floreciente relación ha comenzado así. Pero cree que pueden encontrar una base soñada en un acuerdo sobre su naturaleza. Sabe que ellas son ladronas y se puede confiar en que codician lo que no poseen. Y él es un devorador de hombres y mujeres. Un carnívoro. Pero afortunadamente para estas señoras le gusta el bistec un poco menos condimentado. Así que se pregunta ¿por qué no hacer un trato? Sin decir una sola palabra, Cho es derribado y atacado con gas. Cualquiera que sea el poder que tenga ese cretino está neutralizado. Así que debe entender que no hay trato. Scott ataca. Pide por favor que se alejen de la aristócarta. Sabe que él es un grosero insufrible y normalmente las dejaría trabajar. Pero él es su grosero insufrible. Así que ahora tiene que trabajar. Scott derriba a todas y quiere saber si ya ha terminado. En ese instante, Augusta comienza a implorar. A su Dios, al Señor, a su dulce Jesús. Scott quiere saber si se encuentra bien. Augusta sabe que su cadera le rompió la cadera. Scott trata de ayudarla y... Scott es derribado. Creen que es un muchacho estúpido. Ellas hacen aeróbicos acuáticos y yoga cuatro días a la semana en el IMCA. Su instructor se llama Seven. Es un sueco y está en mejor forma que Scott. En ese instante, Emma cree que ya fue suficiente y quiere saber cuál es su problema. Augusta comienza a hablar. Y es que los mutantes están arruinando su planeta. Aunque sean humanas, la auricultura, como ella, tiene un problema con lo que la humanidad le ha hecho a ese planeta. Son, todas ellas, botánicas radicales, jardineras con el don del pulgar verde, que están comprometidas a devolver a ese mundo a su estado natural. Las cuatro han pasado colectivamente más de 200 años trabajando para las mejores empresas agroquímicas y biotecnológicas del mundo. Se pregunta si Emma tiene idea de lo que está pasando dentro de algunos de esos lugares. Eso es ofensivo. Les vendieron que era para alimentar al mundo, pero lo que realmente estaban haciendo era usar sus dones para crear plantas esclavas sin semillas que ya no podían reproducirse. Ellos reemplazaron el ciclo perfecto de muerte y renacimiento de Dios con la muerte, solo para poder vender más productos cada año en nombre de la riqueza y el consumo. Y bueno, después de un tiempo, descubrieron qué hacer con sus compañeros científicos y sabían qué hacer con esas instituciones malvadas. Durante los últimos dos años, han estado sembrando cuidadosamente la semilla de la auricultura con la suya y en 10 años controlarán todo el suministro de alimentos del mundo. Decidirán lo que crece y lo que no crece. Ellas decidirán quién come y quién se muere de hambre, lo cual no va a mentir. Todavía están discutiendo, Opal dice que el futuro debe pertenecer a los niños, Lily nunca se ha preocupado mucho por los niños y Edith dice que los mate a todos. Mientras que Augusta va de aquí y allá. A pesar de todo, de lo que están seguras es que cuando activen la semilla de la auricultura, ese mundo volverá a su estado natural. Una tierra con 7 mil millones de personas menos en ella. Al menos ese era su plan. Pero luego aparecieron con su isla viviente, un bioma expansivo más allá de su entendimiento actual, que bien podría iludir sus planes. La buena noticia es que el viejo ingenio humano está vivo y bien y no les tomó mucho tiempo hackearlo. En cualquier momento que quieran, pueden interrumpir sus funciones normales y tomar el control de su método de tránsito, lo cual no mentirá, es una bendición para ellas. Pero la redistribución de su genoma mutante adaptativo ha demostrado ser esquiva, por lo que necesitaban más muestras de las que pudieran obtener de un portal de enlace. Y ahora la tienen. Trabajarán para saber cómo funciona Cracor, y la convencerán de que apoye sus buenas obras o la doblegarán a su voluntad. Y si no puede hacer nada de eso, entonces encontrarán la manera de arrancarla como la hierba que es. Pueden apostar su palabra con C en eso. Y se retiran. Finalmente, Emma agradece a Gateway. Fue de mucha ayuda. Más tarde, en Cracoa, Emma ha explicado todo al concilio. Así que tienen un pequeño problema. La horticultura es un grupo colaborativo de agroquímicas, biotecnólogas y bioingenieras que se especializan en la manipulación genética y la propagación de todo lo botánico. Su objetivo es la despoblación radical de la humanidad y el retorno del planeta a lo que considerarían un estado más prístino. Más allá de las modificaciones genéticas que se cree que se han hecho a sí mismas, sin confirmar fuera de una resistencia documentada a la telepatía. Las mujeres de horticultura son expertas en manipular el medio ambiente para adaptarse a su agenda de extinción. Aunque se desconoce si hay más de 4 miembros de horticultura, se sabe que los miembros existentes son Augusta Broms, agroquímica, 64 años, la mejor amiga de Opal. Opal Veggiever, bioingeniera, 68 años, la mejor amiga de Augusta. Lily Limas, genetista, 71 años, cree que es la mejor amiga de Opal, pero no lo es. Edith Scotch, ingeniera botánica, 81 años, no necesita amigas, no las quiere. El pulgar verde es una base de operaciones móvil, diseñada y construida por Edith. Actualmente se encuentra en Sedona, Arizona, pero se moverá cuando se complete el ciclo lunar actual. Esta historia continuará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!